Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con el video de el rango 3 numero 19 numero 19 y pues creo que si vieron el ultimo video esta de mas decirles quien va a ser pero pues tenemos sorpresitas ok entonces vamos a subir a nuestro rango 3 numero 19 pero antes de eso pues vamos a ir subiendolo de rango por aca ok obviamente va a ser con nefari amigos despues de pensarlo mas o menos como una hora nos decidimos por si subirlo a el porque quieran o no es una muy buena opcion para subir de rango tienen bastante daño creo que va a ser muy util en bodygrounds tambien y pues si asi que bienvenido bienvenido al grupo de los rangos 3 con de nefaria uff se vienen muy buenos gameplays yo creo que de el a menos que nos lo baneen bastante en guerras de alianza que yo creo que va a suceder todo dependiendo de como nos vaya en esta guerra que pues pronto lo van a ver su gameplay de el aunque algunos ya han visto mas o menos como es que que va no en el juego entonces vamos a ver la sorpresita que teniamos aqui amigos es que pues vamos si definitivamente a utilizar la gema del despertar en el no pudimos duplicarlo pero pues vamos a utilizar piedras vamos a meterle estas 5 piedritas y vamos a dejarlo en total en nivel 20 yo creo con nivel 20 vamos ahorita a checar cuanto cuanto su habilidad singular va a terminar subiendo 18.85 no esta nada mal 61.57 de una barra de poder no esta nada mal esto va a servir sobre todo con las los defensores que tengan dispersión mística va a ayudar bastante entonces si es increible amigos vamos a ver si si el conde nefaria puede llegar a brillar en guerras de alianza y pues este es el rango 3 amigos numero 19 podríamos hacer un poco de gameplay vamos a hacer un gameplay si yo creo que podemos hacer un gameplay antes de ya guardarlo tal vez en laberinto de leyendas para ver que tanto daño puede llegar a hacer no estaría mal verdad vamos a equiparle una reliquia que reliquia le podríamos poner tal vez tal vez tal vez la del si tal vez la del spiderman 2099 no creo que sea mala o podríamos incluso ponerle tal vez la de si podríamos ponerle yo creo que la de aguijón no de de antman podría ser no vamos a ponerle la de antman a ver podría ser útil la de antman a ver vamos a quitarse la antorcha humana se la ponemos a nefaria desventaja de aguijón eléctrico no no la verdad no no vamos a dejarle entonces la de si vamos a dejarle la de spiderman 2099 porque no 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 le beneficia nada la de la de antman del futuro la de antman normal bueno vamos a ponerle prestigio vamos a ponerle pre luchas sinergias perdón a ver que tal vamos a iniciar con esto vamos a ponerle todas las sinergias que puedan aparecer del nefaria no y vamos a hacer una pelea contra el star lord a ver que tal el daño en rango 3 ok muchos de ustedes ya deben de haberlo visto cuando lo probamos en rango 2 pero no en rango 3 no lo podemos dejar en singularidad 200 pero podría meterle más piedras y podría dejarlo más o menos por singularidad 100 pero obviamente no lo voy a hacer no creo que sea necesario yo creo que el nivel 20 ya va a poder brillar lo suficiente ya saben que aquí conviene lo que es ir acumulando las desventajas en el enemigo y aparte también conviene bastante hacerle parry a los especiales porque porque de esta manera pueden ir consiguiendo más desventajas dejando vulnerabilidades au ahí me golpeó consigue el especial 3 no fue un tremendo fail ahí no se ni siquiera que es lo que hace el especial 3 pero vamos a ver dale tíralo vamos a dejarle desaceleraciones dale ahí ahí la regué eso eso lo tienen que aprender bien cuando vayan a usar al nefaria porque si puede llegar a ser un poco complicado vean ese daño llego al al límite del daño y vean la incineración 3000 de incineración no está nada mal ahorita voy a conseguir todas mis mis cargas de de furia de nuevo dado que ya acumule 18 si cargas iónicas entonces ay ahí no debía haber eludido vean ese daño cuando está cargado ahorita vamos a conseguir las furias y van a ver todo el daño que vamos a poder llegar a hacer dos vulnerabilidades energéticas si siempre pasamos el 50k de daño uff incrementó el daño de la incineración veamos obviamente este campeón tal vez a ustedes no les sorprenda bastante este daño porque no es un campeón que vaya a ser super útil para peleas largas ok es más un personaje de peleas cortas diría yo y peleas medianas entonces para contenido como guerras de alianza contenido como bar de grounds incluso puede llegar a ser bastante útil como atacante ok como atacante puede llegar a ser muy bueno vamos a renovar las furias uy no las renové ahí conseguí más cargas ok ok las cargas iónicas incluso se ganan atacando en defensa vean eso 406 cargas iónicas ahora nada más tengo que hacer especial 2 vean el acopio de poder que tengo tengo bastante acopio de poder vamos a tirar el especial ese daño uy primera vez que no fue crítico eh yo creo que si les recomendaría poner la bueno en caso de que tengan la nefaria de 7 les recomendaría poner si o si la reliquia la el stat focus de índice crítico creo que debe de ser muy bueno vamos de nuevo otro especial 2 no necesitamos tirar especiales 1 ahorita porque teníamos acumulado demasiadas cargas ya ni la reliquia estamos tirando la reliquia la tienen que tirar yo creo que cuando tengan las 15 furias muy bueno el daño la verdad osea para peleas medianas y peleas cortas esta muy bueno el daño me recuerda un poco al adan guarlo con sus críticos cuando hace críticos es muy bueno vean eso y eso que no es para peleas largas si es muy sólido amigos vean ese uff ignoré el daño de de la del necrópolis y tambien lo bueno con el especial 1 te puedes curar creo o no se si era el especial 1 si es el especial 1 te puedes curar incluso entonces vamos a curarnos mas el kit de con nefaria es increible amigos vean esto nos curamos de nuevo es es muy intratable casi no casi no pierdes vida con el es muy sólido yo creo que se viene muy buen gameplay de este personaje y eso si no es un personaje rapido para laberinto leyendas como les digo para peleas largas no va a funcionar tan bien sin embargo vamos a hacer una pequeña prueba ahora en el reino de leyendas ok un personaje que tiene medio millón de vida tengo desventaja de clase y ahorita van a ver la diferencia estoy seguro que me lo voy a poder bajar en menos de un minuto dependiendo de la IA también obviamente vamos a ver que tanta suerte podemos llegar a tener ese se viene bien tíralo ah es difícil hacerle parry al ultimo golpe del especial 1 verdad si ok a ver si es difícil hacer eso creo que eso es lo que más me va a costar contra el contra el winter soldier entonces yo creo que lo vamos a tener que probar con otro personaje ahí si pude hacerlo vieron vamos a conseguir 13 furias aquí no pude conseguir las 15 vean ese daño 71 mil de daño con 13 furias otra otra versión especial uno si con el winter soldier no puede brillar mucho por ese especial entonces contra personajes que tengan este tipo de especiales si va si va a hacer bastante daño pero no va a brillar tan rápido porque es un poco complejo hacerle parry a los a los especiales ahora con esta capitana marvel estoy seguro que va a ser mucho más rápido y mucho mucho mejor la verdad vamos a ver que tal a ver empezamos con parry dos cargas iónicas esa desaceleración que le dejo es gracias a la sinergia de iron man iron man clásico es una buena sinergia ah vieron venga siete cargas vamos a tener que hacer otro especial uno tal vez no si conseguimos una más uy ahí está quince furias vean eso ahí no pude hacer parry estaba muy cerca se pueden hacer las dos rotaciones pero es un poco complicado sobre todo con este personaje pero si wow me está gustando amigos me está gustando bastante muy sólido igual un minuto aunque es el rango tres vamos a ver contra el juggernaut teniendo la sinergia de iron man voy a poder ignorar el imparable porque no va no de hecho no 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 el imparable no el imparable no lo voy a poder ignorar voy a poder ignorar el eludir pero no tiene eludir el juggernaut como tal creo entonces esta pelea puede ser un poco larga si si va a ser un poco larga ok contra estos personajes que ganan imparable no va a ser tan tan útil a ver venga ahora si ya con cinco desaceleraciones no conseguí lo imparable vieron esa es la habilidad del de las de las desaceleraciones de la sinergia del iron man cuando use especial ahorita como tiene seis desaceleraciones no van a ir parable vale vieron especial uno vuelvo a robar consigo casi instantáneamente mi especial dos lo tiramos vean ese daño y aquí casi no nos beneficiamos del eludir del del conde nefaria eh uno siete sesenta segundos sesenta y cinco más o menos no sé su tiempo me gustó bastante amigos entonces vamos a ver qué tanto puede brillar qué tanto va a cambiar el juego el conde nefaria no es el personaje eh no es el mejor científico como tal les digo pero es un personaje muy divertido de utilizar tiene bastantes utilidades bastantes resistencias y pues bueno a ver qué nos trae para el contenido y quizás lo podamos utilizar incluso en el acto nueve así que pues amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo uso el video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye